La oposición lo que quiere, lo que está pidiendo es que Nicolás Maduro ya debe estar preparado para su salida del poder. No puede seguir gobernando el país. Así como lo están escuchando, lo han dejado claro mis amigos. Vemos que Vladimir Padrino López, uno de los más altos mandos militares, hace pocas horas nos acaba de informar, señores que se han perdido las alarmas urgentemente en Venezuela, directamente en este país, señores. Padrino López ha dicho que acaba de recibir información de que siguen los movimientos para extraer a Nicolás Maduro y ha ordenado al ejército de Venezuela a activar el centro de mantenimiento de artillería de campaña. Como quien dice, señores, en este momento le están haciendo mantenimiento a todo el equipamiento de lanzamisiles directamente y de nivel de sistemas de lanzamiento, cohetes múltiples. En este momento, señores, ha pasado a mantenimiento, señores. Así como lo están escuchando, también hay un gran despliegue ordenado por Vladimir Padrino López y ustedes saben perfectamente que Venezuela es noticia internacional, ya que Maduro sigue sometiendo al pueblo a una crisis muy fuerte y que muchos países están aliados para sacar y derrocar al dictador venezolano. Puede ser rápidamente ahora, señor Padrino López, al recibir toda esta información de que están acomodando una opción para entrar por el dictador, pues simplemente ha ordenado el despliegue de toda su artillería y acomodar así y hacer el mantenimiento a todos estos sistemas lanzacohetes múltiples y también el mantenimiento que se le realiza de alto nivel a los obuses. Así como lo escuchan, señores, este despliegue de toda esta artillería solo demuestra que Nicolás Maduro quiere enseñarle al mundo que está listo y preparado para responder cualquier opción de intervención militar. Así como lo escuchan. Esto ya en varias ocasiones después del miedo latente que tiene Nicolás Maduro cuando sabe que se acerca la fase final y que muy pronto lo están pidiendo, señores. Muy pronto ya va a salir, señores, y va a tener su juicio. ¿Qué quiere decir, señores, todo esto? Que Nicolás Maduro está pedido a juicio, obviamente, desde hace mucho tiempo y puede ser capturado y estar acomodando, señores, todo para que por si Nicolás Maduro no llegue a aceptar ninguna negociación. Así como lo están escuchando, lo han dejado de claro. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Cada vez se les complica más la situación al régimen y a toda su cúpula, señores. Vamos a ver dónde va a parar todo eso porque Venezuela en cualquier momento puede estar quedando libre por parte del gobierno estadounidense, señores, quien va a estar ayudando para que todo esto se realice, señores. Dictador puede estar saliendo, le están quedando las horas contadas porque eso es lo que se está viendo, señores. Así como lo escuchan. Nuestro país está listo para combatir, es lo que no quieren entender en Washington. Nuestro pueblo está listo para combatir, nuestro país está listo para combatir, nuestras fuerzas armadas están listas para combatir. Queremos paz, pero tenemos todo un sistema de vigilancia, inteligencia contra inteligencia, la colaboración mundial de importantes potencias. Nicolás le ha pedido al gobierno estadounidense que sus buques salgan de las aguas territoriales venezolanas, pedido el cual corresponde a un interés particular. Los socios de Nicolás que comercian con mercancía ilícita están siendo afectados por las operaciones del comando sur en el Caribe. Estos estarían perdiendo millones de dólares. Además que habría provocado que los socios de Nicolás lo estén mirando como un gran problema. De alguna manera todos estos personajes se han reunido como sacan definitivamente del negocio a Nicolás, quien realmente es el que les está impidiendo realizar los negocios. Las cosas se están poniendo así. El país norteamericano quiere atrapar a Nicolás y al estar presionando con las incautaciones de la mercancía ilícita, simplemente no le están arruinando el negocio a una sola persona, sino a varios personajes los cuales se lucran con este tipo de negocios. Dentro de la estrategia del país del norte hay un escenario que se estaría manejando, la cual es de que estos mismos grupos que son atrapados por el comando sur en el Caribe y las operaciones de la DEA, sean estos los que entreguen en bandeja de plata al presidente venezolano, Nicolás. Por lo tanto estas recompensas realizadas a estos individuos es por el gobierno estadounidense. Esto ayuda a conocer, a promocionar, a dar con toda la información para la captura del presidente venezolano, Nicolás. Pero la pregunta es, ¿quién se podría estar beneficiando? ¿Quién es el más beneficiado con toda esta captura del presidente venezolano? Pues quién más, así de simple, serían sus socios. Una vez que Nicolás ya sea entregado, estos señores podrían seguir operando. Estamos hablando, señores, de una estructura nada más y nada menos que de millones de dólares. La cual va mucho más allá de cualquier lealtad que puedan tener estos señores o estos socios con Nicolás. Estamos hablando de grandes negocios. Hay concesiones indecorosas, las cuales se han realizado en secreto a través de la CIA y de la DEA a organizaciones ilícitas para poder lograr así otros fines. La idea es capturar, así de simple, a Nicolás para poder sacarlo definitivamente del Palacio de Viraflores y lograr la libertad del país venezolano. Pero la forma legal para que esto suceda podría estarse dando de diferentes maneras. Nosotros lo que queremos es hacer es una revolución. La revolución económica de Venezuela. Para construir una Venezuela potencia. Tenemos todas las condiciones, pero necesitamos perfeccionar el plan. Perfeccionar la capacidad de seguimiento, análisis, las estadísticas. Perfeccionar la capacidad de gobierno, de gobernar la economía. Gobernar, gobernar, dirigir la economía. Conducir la economía, conducir los actores de la economía. Mejor una captura que sea realizada, así como la que se le hizo a Noriega a Nicolás por la DEA. La alternativa de todo esto sería una operación militar por apoyar a grupos que esparcen el miedo en la región. Como por ejemplo tenemos a los grupos del Medio Oriente, que en medio de todo han prometido venganza. Pero se sabe que una de las cartas que se estaría jugando en estos momentos es el escenario donde los socios de Nicolás estarían indicando información a la CIA sobre la ubicación del presidente venezolano, Nicolás. Pero se sabe que detrás de él estarían cayendo otros, como Tarek el Aizami o hasta el mismo Diosdado Cabello y otros más. Claro, al menos que esos dos últimos mencionados decidan cooperar o definitivamente decidan huir, irse del país venezolano. No se sabe mucho de Diosdado Cabello, pero todo esto se estaría dando por medio de una transición y el Comando Sur tendría que estarse enfrentando con otros grupos, los cuales estarían en la búsqueda de llenar ese vacío que queda en el poder. Continuamos con más información. Exnaim Saad Morán, nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia, un 21 de diciembre de 1971. Se ha convertido en un fuerte empresario colombiano con la ayuda de su trabajo como abogado y su ascendencia familiar de origen libanés. Este personaje del que hablaremos hoy tuvo una serie de experiencias que lo llevarían al poder acompañado de Juan Manuel Santos y Piedad Córdoba, personajes colombianos que son muy importantes en la política. En un viaje con el expresidente Santos, se había involucrado con el gobierno del país venezolano y desde allí empezaría una hazaña que lo tendría hoy en Cabo Verde, entre la espada y la pared y con un montón de problemas judiciales en sus espaldas. Seguimos con más información. Lo más relevante de cómo este señor, Ale Saad, ayudó a acabar con el país venezolano. El señor Saad es un fuerte empresario que ha sabido llevar una vida de excentricidades y polémicas a lo largo de su vida empresarial y política. Saad le cabe en la cabeza cómo un vendedor de uniformes y llaveros primero puede llegar a tan alto opuesto empresarial y a la vez cómo puede dejarse contagiar de la corrupción de otras compañías políticas y empresariales. Saad es un enamorado del país latinoamericano o Venezuela. Es ahí donde empiezan sus primeras relaciones desde la creación de la empresa Chatex S.A. y desde allí comenzar la exportación de los productos hacia el país venezolano. Y de ahí mismo parte la corrupción interna con el país colombiano. Pues en sus informes de renta y ventas alteraba las cifras y llevaba una doble contabilidad de todo lo que podría generar la compañía. Toda la declaración de renta que le mostraba al país colombiano eran ficticia, eran falsas, ya que mostraba una cosa diferente a la cantidad real financiera que lo requería. Gracias a todas estas temáticas se adentra al mundo político y así causa una empatía en altos mandatarios colombianos presentes en clubes y centros de reuniones importantes. Ya en los últimos 10 años da un fuerte golpe a la economía del país venezolano, la cual le generaría reconocimiento y a enfatizar con Chávez, quien era el presidente en ese momento, ya que les daba materia prima a la misión vivienda, un movimiento que supuestamente beneficiaría al pueblo venezolano y desde ese entonces ya tendría pecados e investigaciones encima, lo cual habría librado de muy buena forma y no habría causado revuelo. Solamente había sabido manejar muy bien las temáticas que estaba causando a diferentes empresas que prácticamente ayudó a untarse de dinero sucio. Ya es en ese entonces que empieza el revuelo. Estamos hablando del año 2013 en adelante aproximadamente, donde ya contaba con una gran fortuna la cual ocultaba, pero ha generado revuelo nuevamente al comprar dos casas y un lote que tendrían cerca de 800 metros cuadrados. Atención a esta mansión, construida en la ciudad de Barranquilla, a Colombia, contaría con varias salas, piscina, cancha de tenis, lujoso jacuzzi, sauna, sala de masajes, incontables mesas de juegos, diferentes espacios de comodidad y diversión, junto con artículos decorativos y de primer uso muy lujosos que realmente le darían un toque excéntrico al empresario y lo diferenciaría de otras casas cercanas. Es decir que con esta casa tan enorme, diferentes locaciones lujosas como garajes y apartamentos, por el caso de la ciudad de Barranquilla,